Hace unas horas en el Koopa Jet Uff, hemos li del polvo tantas veces que ya perdí la cuenta Algún día ese cobalde de Mario me las pagará todas juntas La próxima vez que tenemos que atacar al equipo, pero se dice por ahí que la unión hace la fuerza Si, ya es hora de que los Goombas nos hagamos respetar, ya está bien de que nos pisoteen Se pueden callar ustedes un rato, que tanto mugrean ahí Hey, tu se cual, ¿ya terminaste o qué? Si Amorroy, acabo de meter al último Goomba en su barril Hey Goombas, ¿están cómodos en los barriles, panda de trenques? Hihihi, solo sirven para que les den un piso tonto a nosotros Si yo fuera la dama Bowser, ya los hubiera deshecho de ustedes Claro que sí, ya tienen así siete Koopalines, ¿qué más quieren? Además parece que será el protagonista de su próximo plan maestro Bueno, no nos engañemos, aquí yo soy quien siempre tiene protagonismo Ah, sí, acá te bajo los humos ahora mismo Hihihi Ya basta dioteces, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que los Goombas no sirven para nada ¿Para qué esta misión no nos será de ayuda? Subirigo la ayuda Acáense ahí el guardadito hasta que llegue el momento Ah, ¿qué pasa? Los atacan señor, va a derribar el Copayette Vaya, qué oportuno, es hora de dilucirse Eso es, vamos No, es demasiado tarde ¿Y eso? ¿Acabaste con los contrincantes tú solito? No exactamente esa excelencia Me temo que el motor se entrase igual a la peor parte El Copayette explotará de cualquier momento ¿Qué? Y así inicia gente esta grandiosa aventura Bienvenidos a la primera parte de la historia de un secuace en busca de Bowser Esta historia protagonizada por los secuaces de Bowser se desarrolla en paralela aventura de Mario y Luigi Tras la explosión del Copayette, los secuaces quedan esparcidos en un radio de varios kilómetros Un Goomba solitario recupera el conocimiento en un lugar remoto, no sabe lo que les espera ¿Dónde estoy, amo Bowser? ¿Dónde están todos? ¿Camaradas? ¿Hay alguien ahí? Mmm ¡Hola! Uy, esto me da mala espina, parece que no hay ni una alma por aquí, no tengo ni idea de dónde estoy ¡Ah! ¿Qué fue ese ruido? Quizás debería de echar un vistazo para la zona Bueno, una montaña Puede que los otros secuaces no anden muy lejos Y espero que el amo Bowser esté sano y salvo ¡Ese parecía el amo Bowser! Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Pero primero un par de ejercicios para calentar ¿Cómo debe ser? Capitán Catapum Listo, esto es más ágil que nunca ¡Allá voy! Bueno, y este es el mapa, gente Vamos a ver qué sucede ¡Ah! ¿De dónde salió ese género repugnante? ¡Mira quién te habla! ¿Tú ya te has visto en el espejo? ¡Vaya! Una bichuela respondona ¿Y qué esperabas de mí? ¿Un bailecito? ¡Ehm! No, o sea, no me malinterpretes Es que me tomaste por sorpresa, pero para bien ¿Eh? ¡Basta de charlas! ¡Llego tu hora PNL! ¡Ese no me aplasta como Mario! ¡Tengo que hacer algo! ¡Y ya sé! ¡Investiré! Y bueno, esta parte no la voy a comentar ni nada Solamente decirles de que así son las batallas en este título No las voy a mostrar todas porque en serio consume demasiado tiempo Y no puedo hacer nada como para apresurar las cosas Así que, bienvenido gente A esta subhistoria Si no voy a leer esto, o sea, este es tutorial prácticamente, en teoría No voy a preocuparme por eso Y como dije, he puesto... Bueno, voy a poner este video acorde a la línea de la historia que estamos siguiendo Entonces, como estás adelantado Pues... No sé en qué capítulo ya estuviera subiendo Para mí esto... Aparece muy después de en el juego Así que ustedes lo verán acorde a la historia, como dije Así que no tendré idea de cómo Habrá sido todo el desenlace de la recepción de este... De este... De este... De este... Let's Play Así que por lo tanto... No sé... Estoy en la... Con la incógnita Tan tan tan... O sea... Y ahí está... Listo Sencillo, gente La de la batalla de los jefes sí me gusta Eso sí Pero la mecánica es... Simple y sencilla Solo es esto Pero necesitamos un capitán ¿A quién nos va a dar las órdenes? Tienes mucha razón, conmigo lo cuenten ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo no? Más habicholas peleonas de esas No, espera Esas curvas glaciales Me resultan familiares Co... Co... ¡Compañeros! ¿Pero qué haces? Ay, perdón Me emocioné Necesitaba un abrazo Pero no tengo manos Los Gumbas no damos abrazos ¿Cómo dará? Vamos a dar abrazos Pero todos somos secuaces de Bowser Nos une el honor Y el ocasionar abrazos para Eterno Vamos Partamos unidos, compañeros del cansancio Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Chegumbatan del sueño No es propio de un secuaz Bueno, es un poco excesivo con lo del compañerismo Pero la idea no es mala Nos vendría mal una ayuda Cabeza más... Cabeza más en el equipo Cierto Y le podemos encaquetar, quiero decir Honrar con este puesto súper especial ¿De qué hablan? ¿Qué es ese súper especial? No me ocultan información Sea lo que sea, yo estoy listo Pues andando a buscar más secuazos y reorupar filas Me encanta el plan ¡Es un gran plan! Y solo me da miedo Los Goombas no estamos hechos para actos heroicos Sigamos a la vieja escuela y traemos el equipo ¡Adelante, compañeros! Pero antes, dime una cosa ¿Qué es esto de aquí? Lo que me salió en la cabeza Este tipo, como que es un poco lento, ¿no? Verás, la bandita esa... Indica que eres el Capitán Te queda genial Te hace ver súper especial Ah, ya veo Tiene que ser Capitán Capitán Joe ¡Je! Me encanta como suena Pues vamos, en marcha Sígueme al paso ligero ¡Argh! 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 No, lo siento Esto no funciona No soy capaz No soy de la altura en mi posición Me da vértigo ¿Acaso no me han visto? Mis brazos... Ni brazos tengo Solo estoy triste, Gumbita ¿Cuántos de los nuestros han caído Bajo las malvadas suelas de Mario? Es el mismo valor que yo dije Aunque en menos palabras Y sin tanto rama Pero si vas a convertirte Para saber que tienes madera de Capitán Tienes almas de secuaz Tienes carisma Y además unas cejas muy expresivas Pi 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 Sin Capitán no hay equipo Eso es así Esa mandíbula cuadrada es tigna de un líder Hasta banderita parece hecha para ti Sí, como combina con el color de mis ojos Tenía mis dudas El Capitán, eh El Capitán servidor no será mal, no ¿Pero un Goomba puede ser un Capitán? ¿Eso está permitido? Claro que sí, claro que sí Lo necesitamos, mi Capitán Pues no se hable más Esto cambia las cosas Eso no me da mal Eso no se me da mal Eso no se me da mal El Capitán se las trae Eso no es nada No se me da mal Su sencillez es enternecedora Hay gente que haría cualquier cosa Como un par de cumplidos Y él es el vivo ejemplo ¿Qué dijeron? No, nada Muy apuesto de espaldas Que usted es muy apuesto de espaldas Ah, eso mismo dice mi mami ¡Guau! Soy genial Y así nuestro héroe se convierte en el Capitán de los Goombas Los Capitanes trabajan bajo mucha presión Son el blanco principal del enemigo El devolver Capitán no es nada fácil ¿Cómo se hará evidente enseguida? ¡Miren! ¡Más Goombas! ¡Qué alegría verlos! ¿Quiere unirse a nosotros? Este... ¿Podemos tener una pequeña charla en privado? ¿Todo en orden mi Capitán? Pues... No sé si yo quiero seguir siendo Capitán Pero si hace un rato dijo que lo hizo de maravilla ¡Fue glorioso épico! Es usted con Capitán en los pies a cabeza Y ese para un Goomba es bastante Es verdad Tiene mucho estilo Parece Capitán No necesita nada más Eh... No, estilo y una banderita ¿Es otro tren? Yo... Yo creía que no me estaban haciendo mi caso Eh... No se me escapa una Capitán ¿Qué no es eso? ¿Quién no lo entiende? No tenemos que ni mirarlo ni oírlo Solo lo sentimos Es como una hora que nos relaja Y nos ayuda a concentrándose en combate ¿Una hora? ¿Ahora de Capitán? ¿Eso existe? ¡Es que soy lo máximo! Claro, claro que sí Por supuesto ¿Con qué aura, eh? Hmm... Ahora que lo dicen Yo también la veo Puede ver mi aura ¡Y eso por nada! ¡Pues en marcha! ¡Ahora al máximo! ¡Que el mundo se prepare! Partimos a la aventura Misión Encontrar a Bowser ¿Es en serio? No cuestiones a Capitán No, no... Si de eso... Lo que hice de la aura la veo ¡Claro que sí! ¡Claro que la veo! ¡Ay! ¿Quién fue? ¿Quién levantó un muro aquí? ¿Una obra de ineptitud? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! 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 ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Usted dos parecen grandes aficionados de los mantillos! ¡Y lo somos! Podríamos pasarnos el día hablando de los mil usos de un mantillo nunca habíamos conocido a nadie que nos compartiera nuestra pasión yo no iba a decir que ocurriría aquí el amor por los mantillos no deja de impactarnos hay un tipo en el reino de champiñón que es un as de martillo se llama Mario pero a juzgar por ese rudo aspecto ustedes tampoco tienen nada que envidiarle Mario no sabe ni por qué a un lado hablar del martillo si hablamos de martillo nosotros somos los expertos ¡Caramba! ¡Qué tipos tan regios! ¡Merrada! ¡Decidido! Consigue de ser parte de la familia ¡A partir de hoy seremos como hermanos! ¡Atento mazo! ¡Nos mudamos! Tenemos que buscar un taller más tarde que estos se instalarán con nosotros ¡Martillo! 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 ¡Un martillo! ¡Me maravillo! ¡Salva al mundo de un martillazo! ¡Martillo! 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 ¡Ando! ¡Ando! ¡Cuando quiero un pancito! ¡Me lo hago en un martillo! ¡Martillo! ¡Martillo! ¡Son un sueño! ¡Martillo! ¡Son un sueño! ¡Martillo! ¡Son lo mejor! ¡Martillo! ¡Alguien! ¡Esos son los restos! ¡Me diré! ¡Ese hay interrumpo a lo! ¡Ah no! ¡Ni hablar! ¡No intentes convencernos! ¡No pensamos volver! Nosotros nos vamos a vivir con estos dos, que no se entienden, está decidido. ¿Qué les puedes mandar nuestros saludos, Alamo Bowser? No puede ser, largas en plena crisis, Alamo Bowser está en apuros. Mientes. ¿Por qué no se van a unir nosotros, por favorcito? Parece que la situación se complica. No perdamos el tiempo hablando, les salvamos unos martillazos. Gran plan, me gusta, luchar, gumbá. ¿Pero yo qué les echo? Qué rápido sucedió todo. ¿Quién gane? Manda, la paz es el martillo. Sabias palabras, hermano. ¿No era la paz es el camino? En fin, no sé cómo llamamos a esto, pero parece que la lucha es inevitable. ¡Adelante, trupa! Nos vencimos, ¿ahora vendrán con nosotros? Pues sí, qué remedio. En fin, el caso se vuelve a hacer de Bowser. Hermanos. El poco tiempo que pudimos pasar juntos fue muy divertido. Quién sabe, quizás nuestros martillos se vuelvan a cruzar en el futuro. Mmm. Eso espero. Deseamos que cumplan todos sus sueños. Sean un ultra mal tío que todo lo rompa, cosas así. ¡Je! Jejeje. ¡Oh! ¡Qué idea! Como despedida le volvemos a dedicar nuestra canción, hermano tío. Nos querían escuchar cantar, ¿verdad? Este... Ya cantaron suficiente. Sí, quizás se prefiere una pedida breve. Además, Hotsidan. Bueno, si algún día se sienten nostálgicos. Vuelvan y le alegramos el corazón con nuestra canción. Toca... Ok, no, eso no lo voy a leer, por supuesto. Ah, sí, sí, sí. No se preocupe, no va a pasar. Claro, eso estaba pensando yo. Bien, secuestre de Bowser, es hora de ponernos en marcha. ¡Ey! ¡Paragumbas! ¡Camaradas! Enemigo a la vista. Esto no es un simulatro. Los secuestres de Bowser son nuestros mayores enemigos. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ay! ¡Uf! ¿Qué les pasa, soldado? ¿Qué fue eso? No estoy seguro, lo último que recuerdo es... Pero si es Bowser, sin ninguna idea para aprovecharme de esta rata de tloaca. ¡Ey, tú! Ni te acerques al amo Bowser. ¿Con qué esas tenemos, no? Vamos a ver quién es tu amo. ¿De qué hablas? Le dimos a... Este... Somos los secuestres del amo... El amo... Este... Pronuncio mi nombre. Am... Amo... Fa... Somos los fieles del video del venerable... Faful... A sus órdenes amo... Así me gusta asqueroso súbdito. Me hincha del orgullo, cual dedo chinchito al tropezar con la pata de un elefante. Eso haría todo lo que desentometra en los planes de la bruja Jiji. Y ahora... ¡En marcha! ¡Aplastaremos al enemigo! Si, amo... Si, amo... Jejeje... El uso de experimentar funciona de maravilla. Con el... Nadie se nos pondrá a oponer. Es demasiado ambientador. Mi favorito es el pino. Si nada es el aerosol, todos... Te parecen enemigos. Incluso el amo Bowser. Si este tipejo es... De... Flotaros... Ese que es Flotarosiel... Amado ese es un aerosol... Ni se la permitiremos. ¡Vamos, camaradas! ¡Espere! ¿Qué idea tiene para contraatacarlo? ¡Por supuesto! ¡Sígueme! Yo diría que es por ahí. ¿Todavía no se ha dispersado gases de la explosión de Koopa Jet? Hay como una nube alrededor de Segumba. Eso no es ninguna nube. No tiene razón. Es que me fijo bien su... Ahora que... Ahora que me fijo bien su... Ahora de inactitud. ¡Amo Lemmy! ¡Amo Ludwig! ¡Qué alegría verlos! ¿Significa eso que los siete Koopalinas están bien? Por un momento creí que me hablaba un perruz comunioso. Pero eso es de un simple Koopa. Tenemos que buscar al jefe. No podemos pararnos a hablar con simple Koopalinas. El amo Poopalinas salió volando hacia aquella montaña. Pero hay que ir con cuidado. Un tipo raro flota por ahí rociando a la gente con aerosol. ¿Entiendes a este Koopa? Lo que lo dice no tiene ni pies ni cabeza. Es solo los pies ni cabeza. No tiene otra cosa. En fin, ignóralo. Vamos al universo. No, esperen. Le dije la verdad. Si te traes todas las tonterías que escuchas, nunca llegarás a ninguna parte. Por eso tú eres un médico secuestro y nosotros somos auténticos Koopalinas. Vamos, el amo Poopalinas está con nosotros. Espera por nosotros. Esperen, por favor. Ay dios, eso podría haber salido mejor. Claro, es que sí. Si consigo rescatar al amo Poopalinas, los Koopalinas me vienen con otros ojos. Miren que tenemos aquí. Ya va a ver cuando se despierte. Hey tú, mamarracho, aléjate de ahí. ¿Mamarracho? ¿Nani? ¿Me estás hablando a mí? ¿Y tú quién eres, Renacuajo? ¡Alto ahí! Pero si es el mismísimo soldado Koop. Atrás, chico. De este me encargo yo. Rufián, aléjate tus sucias manos del ilustre Amaboser. Ay, no me hagas reír. El aerosol es lo que usó para lavar el cerebro a los paragumbas. Vamos a ver, ¿quién es tu amo? ¿Qué está pasando? Rufián, el aerosol. No nos hizo efecto. Porque tenemos auténticas almas secuaz. Adelante, soldado Goom. Que una de esas almas de secuaz estaba esmunida para derrotar este panfarrón. Ah, soldado Goom. Soy el fiel revividor del magnífico y esplendoso amo Faful. Ay, vaya de almas de secuaz de este pacotilla. Mmm, qué rabia, el aerosol no funcionó con este cabezo dura. ¡Chopa a él! Soldado Goom, dime que recuperas el buen sentido. Ay. Jajaja, qué alegría. Tu amor será mi servidor. Y me servirá hasta que le caiga los picos del caparazón por agotamiento. No, espera. ¿Quién eres tú para darme de ordenes, champiñón con cejas? ¿Qué va? Ah. Es lo mejor que vuelva deprisa al castillo. Tengo que recuperar la bichuela estelar. Uh oh, gente. ¿Qué ha pasado aquí? Ah. ¿Qué es esto? Un fantasma de zombi. ¿Tiene una castaña con patas? Y habla. ¿Cuánto tiempo estoy inconsciente? ¿De dónde está el amo Bowser? ¿Dónde está ese Faful? Rápido, ¿por dónde llega el castillo? Eh, no nos comas, castaña muerta viviente. El castillo está al pie de la montaña. Ah, entonces se lo tengo que hacer. Tengo que bajar. Qué fácil. Allá voy. Este. Vamos a pausar. Ups. Tanta devoción. Me parece excesiva. Ay, duele. Tengo que pensar antes de lanzarme. Uy, Dios, gente. Hace una larga jornada. Espero que les haya gustado. Y porque hasta aquí haremos este primer episodio adicional de la historia de Mario y Luis Superstar Saga. Que es la historia de un secuad, gente. Ay, Dios. Por fin voy a poder descansar mi voz. Y como siempre lamento no hacer las mejores voces del mundo. Lo sé, lo admito. No soy profesional, ni mucho menos. Pero soy un oficial que le quería dar un poco de estilo. No sé. Aunque sea un poco. Aunque sea malo. Pero bueno. Nos vemos, gente. Se cuida mucho. Bye.